Hola, soy Echela Cosedora, bienvenidos a mi canal. Hoy les cuento que, bueno, ahí van viendo mis uñitas, cómo van creciendo. Pronto les contaré cómo estoy haciendo los cuidados, pero eso lo haré cuando cumplamos 25.000, así que si lo quieres pronto, simplemente comparte y comparte y comparte para que tus amigos se suscriban. Entonces, chévere que compartas este video o tus videos favoritos. Bien, para el día de hoy vamos a hacer una técnica sin herramientas, muy colorida y algo extraña. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los colores que tengan en su casa? Yo tengo aquí muchos colores neón, a mí me gustan mucho, entonces estoy haciendo este tipo de manchitas, no estoy fijándome en dónde las estoy poniendo, simplemente las pongo donde se me ocurra. Voy a terminar con este azul. Y listo. Esta técnica me recuerda como a esas cosas del colegio cuando, o no sé, en preescolar, que nos ponían a hacer con crayola, a colorear con crayola y luego pintar con vinilo. Y cuando secaba dibujábamos encima y era como, oh, muy mágico, me encantaba. Eso es lo mismo que vamos a hacer hoy. Entonces, luego dejan secar ese fondo, o le pueden poner brillo y dejar secar. Van a aplicar el negro e inmediatamente después con un punzón o con este palito de naranjo o con algo puntudo, un esfero, puede ser, van a comenzar a dibujar las formas que ustedes quieran. Yo estoy haciendo unos espirales, pero ustedes pueden hacer líneas rectas o puntos, o bueno, miles de cosas que se les pueda ocurrir. Chévere que me muestren sus diseños que se les ocurrió en Instagram, me etiqueten y pongan el hashtag HLACOZEDORA para que todas tengamos miles de ideas para hacer con esta técnica que es súper fácil. Pueden usar negro, a mí me gusta más el negro porque contrasta, pero bueno, pueden usar otro tono. Obviamente limpieza. Uno de los secretos de mis cuidados es obviamente el brillo. Y también les estoy mostrando que estoy usando aceitico justo después que termino todos los diseños. Aquí está este diseño, es un poco psicodélico y extraño, pero a mí me gustan montones, pero ustedes también, así que recuerden compartir este diseño o el diseño que a ustedes más les guste. También recuerden que me pueden enviar por Instagram o por Facebook los diseños que quieren que yo les muestre aquí en este canal. Así que besos y abrazos al por mayor. Nos vemos en el próximo video.